La migración es algo que no podemos controlar. Y sé que ahorita hay muchas personas en el mundo pasando problemas, bueno, cantidad de circunstancias que ni siquiera nos imaginamos. Quizás causa de malas decisiones, quizás causa de que su país no ayuda. Entre tantos problemas que no podemos criticar porque somos humanos y todos cometemos errores. Y a veces no tenemos la culpa de nacer donde estamos, a veces no tenemos la culpa de caer en un gobierno en donde la economía está mala. Muchas cosas. A veces sí tenemos la culpa, pero no importa. Como les dije, somos humanos y aprendemos de los errores. El que aprende de los errores es el que crece. Pero ¿qué pasa? Ahorita en estos tiempos no son los mismos de antes. Ahorita hay una migración tan descontrolada, producto de que muchos países no están bien económicamente. Y no tanto eso, sino como una especie de moda que se ha difundido por todo el mundo que si mi amigo va, yo me voy. Que si aquel va, yo también voy. Y no tomamos en cuenta que no es tan fácil como se cree. Yo hace unos días acabo de perder un gran amigo. Un gran amigo que desde la infancia yo lo vi crecer y él me vio crecer. Que compartimos muchos ratos, muchos momentos. Y que yo no sabía que él venía para acá, para Estados Unidos. No sabía. Él me entero porque su mamá me llamó hace unos días. Pero no voy a decir su nombre por respeto a su mamá, por respeto a su familia. Y porque de verdad quiero respetar su dolor. Nosotros teníamos tiempo que no nos veíamos. Mucho tiempo. Como dos años, tres años. Y bueno, pero sin embargo, el vínculo existe. La amistad se conserva. Y su mamá consiguió mi número por un vecino que le dijo que yo estaba aquí en Estados Unidos. Y fue que me llamó y me planteó la cuestión. Ve lo que pasa. Ve lo que pasa. Ya les voy a contar. Ve lo que pasa cuando uno toma a veces decisiones pensando que nos va a ir bien. O contando con un solo plan. Con un solo plan. Por eso es que a veces hay que pensar bien qué es lo que vamos a hacer. O tener dos opciones antes de salir para alguna parte. Deja montarme en el carro para seguir hablándole. Cuando ella me comenta que mi amigo se murió. Ella me dice, mira Luis. Yo le dije a él que no se fuera así. Yo le dije a él que buscara a alguien conocido. Y le preguntara dónde llegaron, en qué parte. De hecho, yo le comenté de ti. Pero no nos enfocamos en ubicarte porque no sabíamos dónde estabas. Después fue que me enteró con las redes sociales que tú tenías tu página. Y un vecino también. Y empezaron a aparecer las personas que sabían dónde estabas. Pero al principio ni cuenta nos dimos. O no nos preocupamos por saber dónde estabas para que nos dieras un consejo, aunque sea. Ella me dice que él se vino para acá, para Estados Unidos, con un amigo. ¿Qué es lo que pasa? A él le prometieron que se iba a quedar en casa de alguien. Y que al llegar podían salir a buscar trabajo. Podían caminar. Y empezar a caminar como hace todo el mundo. Pero que cuando llegaron a la frontera de México. Cuando llegaron. Que hicieron toda la travesía desde su país hasta México. Ahí en ese sitio hay una mafia. Unas mafias que ustedes saben que eso no se ha acabado nunca. Ni se va a acabar. Ahí los robaron totalmente a los dos. Ahí le hicieron de todo. Los golpearon. Y los tuvieron como una semana. Después que le hicieron de todo y le dejaron sin dinero. Bueno. Gracias a Dios lo dejaron ir. Ellos lograron pasar su frontera. Los agarró la policía. En lo que llaman aquí la hielera. Ahí estuvieron como un mes. Y luego los soltaron. Porque ellos llamaron a su amigo. Ellos ya habían contactado a alguien aquí adentro. Que les dijo que sí los iba a recibir. Cuando ellos salen. Gracias a Dios salieron los dos. Porque a veces sale uno solo. Y el otro sale a los días o al mes. A veces duran meses. Cuando ellos salen. Ellos llegan a la casa de su amigo. Pero ¿qué pasa? Su amigo para sorpresa. Por eso es que le dije al principio. Que uno tiene que tener un plan B. Por situaciones como esta. Ellos obviamente salieron sin dinero. Como muchas personas. Que salen de su país. Salen con poco dinero. O salen sin dinero. O solamente lo necesario. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegan a la casa de su amigo. Él les prometió a los dos. Que los podía recibir. Y mi amigo de la infancia. Mi amigo. A él fue que le dijeron que no. A él fue que le dijeron que no podía tener. Y él se encuentra así como que. Oye. No tengo dinero. ¿Qué hago? Y justamente no tenía suficiente. Y bueno. La persona que lo acompañó. Desde su país de origen. No le quedó de otra. Que quedarse en la casa. Con la persona aquí de Estados Unidos. Le sacó el cuerpo. Pues le dijo. Bueno. Porque no sé. No sé. Es difícil. A veces es difícil ponerse en esa situación. Y él se tuvo que ir. Se tuvo que ir para la calle. Y él dijo. No bueno. No importa. Yo. Porque. ¿Cómo sabe su mamá eso? Porque cuando él se fue para la calle. Él la llamó. En el proceso de México. En el proceso de la que estuvo la policía. Él no la llamó para no preocuparla. Porque pasaron. Pasó un rápido el tiempo. Pero ya cuando él salió a la calle. Él llamó. Mamá. Me acaban de dejar en la calle. No me recibieron. Y. De verdad. No sé qué hacer. Bueno. No te preocupes. Yo voy a caminar. Yo voy a ver qué consigo. Yo voy a ver. Dónde consigo trabajo. Y. 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 los mismos tiempos de antes. Ahorita la situación está más difícil y quizás queremos cambiar nuestra situación económica y buscar un mejor futuro, pero no tomamos en cuenta que los tiempos no son los mismos. Ahorita hay más peligros en la frontera. Ahorita hay más, vamos a decirlo así, menos ofertas laborales. ¿Por qué? Pues como hay tantos migrantes, se han llenado tanto los trabajos de inmigrantes, valga la redundancia, y está saturado, está saturado. Y los pocos que quedan, los pocos que quedan disponibles son para personas con documentos, son para personas que obviamente tienen los papeles. Y no es fácil porque aquí internamente yo he visto casos de compañeros de trabajo que le tiran al otro con tal de cuidar su puesto para meter a un amigo de ellos. No es fácil, amigo, no es fácil. Los tiempos son distintos. No nos arriesguemos, ve lo que le pasó a mi amigo, ve lo que... y no solamente a él. Yo estoy seguro que ahorita en este momento está pasando gente, están pasando gente por la frontera y están, le están haciendo cosas malas, están pasando situaciones muy malas y no se lo deseo a nadie. No son los mismos tiempos de antes, vamos a cuidarnos, todos. No queremos que a un familiar o a un amigo de nosotros le pase lo mismo. Por favor, antes de tomar una decisión que mañana ha pasado lo vamos a arrepentir porque no es solamente, ajá, me pasó algo, yo ya se murió una persona, no, sino que también afecta a la familia. También afecta a tu mamá, a tu papá, a tu esposa, a tus hijos, afecta a todo el entorno. No pensamos en que a ellos los va a dañar también porque creemos que podemos solucionar. Antes de tomar una decisión, por favor pensemos también en nuestros seres queridos. Evaluemos si... todas las opciones. Evaluemos todas las opciones. ¿Me va a ir bien? ¿No me va a ir bien? ¿Qué puedo hacer? Tener un respaldo, como le dije, tener un respaldo. Una opción B en casos como este. Porque quizás si él hubiera tenido un dinero aparte, quizás si él hubiera llevado algo para alquilar, no le hubiera pasado eso. O sea, se lo va a la calle, se fue a la calle y quizás él se hubiera ido a una parte, hubiera alquilado un mes mientras él conseguía trabajo y ya él empieza a solucionar. Pero eso es lo importante de tener un plan B. Bueno, vamos a cuidarnos, amigos. Vamos a cuidarnos. No son los mismos tiempos de antes, lo he recalcado mil veces en el video. Las cosas han cambiado y yo, como una persona que tengo empatía por otro, no me gusta ver a mi prójimo mal. No me gusta. Queremos que nuestros hermanos estén bien. Estén bien. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un siguiente video. Espero que sirva de reflexión y que tomemos las mejores decisiones. Hasta luego, amigos. Se me cuidan.